¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo que voy a intentar no poder editar porque ahora mismo seguramente me veréis, estaré en la Game Police porque este vídeo lo he grabado anoche y que no voy a tener tiempo, así que espero que lo entendáis, espero que me disculpéis y que tranquilos que vamos a seguir haciendo los vídeos editados y todo eso, o al menos eso intentaré, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a hablar de una cosa que me ha pasado esta noche, que ha ocurrido a las 9 de la noche hora española y es sobre una noticia sobre un videojuego que para mí es el juego que más ganas tengo de que salga en Nintendo Switch, ¿vale? Es el juego que más ganas tengo en Nintendo Switch, que me ha marcado mi infancia y que me ha marcado un género, que es el plataformas, ¿vale? Es uno de los juegos, no es el único, pero es uno de los juegos, ¿vale? ¿Y qué juego es ese? ¿Qué juego es? Estoy hablando de Spyro, sobre todo de Spyro 2, que es Riftos Rage, que os he recordado, Spyro 2, ¿vale? Que ya sabéis, con el tema de las esferas y todo eso, y sobre todo también el primer Spyro, en el cual tienes que descatar a Diagones, el tercero yo nunca lo jugué Pero en este videojuego que van a hacer el Reignited Trilogy van a estar los tres primeros, el de Spyro 1, el de Spyro 2 y el de Spyro 3 Hechos por, si no recuerdo mal, no me sale la compañía, los creadores que hicieron Ratchet & Clank y los que hicieron, no me sale el nombre, tío Y los que hicieron, y los que están haciendo el Spiderman, ahora mismo no me sale el nombre, pero ya sabéis de qué compañía estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, esta compañía, que también lo está porteando, si no recuerdo mal, ahora en este caso en la trilogía lo está haciendo Toy for Bob Y que lo está desarrollando Activision porque Activision tiene la licencia de Cash Bandicoot y de Spyro Pues bueno, ya sabéis que confirmaron este videojuego, tanto para Playstation 4 como para Xbox One Y mucha gente se preguntó, pues que dónde estaba la versión de PC, o sobre todo la más importante, por supuesto, dónde estaba esta versión La versión de Nintendo Switch, una versión que la verdad, después del éxito que ha tenido Cash Bandicoot, pues mucha gente la está pidiendo Mucha gente está demandando esta versión, ¿de acuerdo? Vale, ese es el contexto, vamos a dar el contexto y ahora vamos a hablar de lo que os interesa y de lo que habéis venido en este video Que yo creo, ¿vale? Y ya vamos, o sea, la pista es que la han cagado, la han cagado y la fuente oficial que es, digamos, la propia página web Ha confirmado en parte, y yo creo que esto no es una cagada, yo creo que esto es verdad Y os voy a explicar por qué, que Spyro va a venir a Nintendo Switch y a PC, aparte de Xbox One y PlayStation 4 ¿Por qué? Si vais ahora mismo, a lo mejor lo han cambiado, pero yo tengo una foto para demostrarlo Y la voy a seguramente enseñar en pantalla, si vas a la página oficial de SpyroDiagon.com, en la página web Normalmente esta página web, en todos los videojuegos, cuando sacaron el Cash Bandicoot también lo sacaron Cuando sacan cualquier juego, pues es una página web en la cual te dan información sobre el videojuego Información sobre todo lo que tiene, información sobre venta, marketing, ¿vale? Una página web en la cual te venden el videojuego Y también sitios en los cuales puedes reservar ese videojuego, Game, Amazon, etc, etc, dependiendo de tu país Normalmente seleccionas el país, seleccionas la plataforma y le das a Reservar y te lo reservas, ¿de acuerdo? Vale, en Spyro es exactamente lo mismo, vas a la página web, eliges el país, eliges la plataforma y reservas, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que, recuerdo, Spyro solamente está confirmado para finales de septiembre Y solamente para finales de septiembre, que es lo que yo creo, seguramente será posteriormente a otras plataformas Pero, en septiembre van a salir estas dos, a menos de que haya una sorpresa En PlayStation 4 y en Xbox One, ¿vale? Puedes seleccionar la plataforma ¿Qué ha pasado? Que la página web oficial, que ahora lo estaréis viendo en pantalla No solamente está en PlayStation 4 y Xbox One, también está en PC Y dos veces por error, ¿vale? Pero ya os digo que esto es un error, pues bueno, pues es un error Sale en Nintendo Switch Y diréis, bueno, esto puede ser una cagada, esto puede ser algo, un fallo Puede ser algo que, bueno, que se le ha escapado a alguien Y yo creo que no Yo creo que no por varios motivos Lo primero, si tú desarrollas un juego para PlayStation 4 y Xbox One Solamente y exclusivamente Tú no pones Nintendo Switch y PC Eso es lo primero O como muchos, si puedes poner Switch, ¿vale? Porque, bueno, por cuestiones de la vida Puedes poner PC o Switch Pero no PC y Nintendo Switch Que son las plataformas que te quedan ¿De acuerdo? Eso es lo primero Entonces ya ahí te llama un poco la atención Te llama un poco ahí ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? De acuerdo Lo segundo También el tema de Nintendo Switch Las ventas de Nintendo Switch y de que has Bandicoot en PC Crash Bandicoot, repito Está por Activision La vigencia de Activision Y las personas que lo están vendiendo es Activision Entonces Este juego lo han vendido muy bien en PlayStation 4 Correcto Pero también lo han vendido muy bien en el resto de plataformas Y especialmente ¿Vale? Muy especialmente En Nintendo Switch y en PC Sobre todo en Nintendo Switch Entonces ellos no van a dejar la oportunidad De portear esos juegos a Nintendo Switch y a PC Sobre todo en la primera En la Nintendo Switch Porque la portabilidad siempre llama la atención a la hora de comprar los consumidores Y yo por ejemplo Si saliera solamente en PC Y yo me lo haya comprado ya en PlayStation 4 No me lo voy a comprar en PC Pero sin embargo Si sale en Nintendo Switch Me lo voy a comprar por la portabilidad Porque ya lo tengo en PlayStation 4 Me lo compraría incluso una segunda vez Sí Ya lo habéis oído por segunda vez ¿Por qué? Porque a mí la portabilidad Me llama mucho la atención ¿De acuerdo? Entonces Lo que quiero llegar con esto Lo que quiero llegar con esto Y esto Yo Es mi punto de vista Spyro Renated Trilogy La trilogía En la cual repito Está el Spyro 1 El Spyro 2 Y el Spyro 3 Va a estar en Nintendo Switch Y esto no es una fuente de 4chan Esto no es una fuente Digamos Fake Esto es algo que es real Que esto es Que la página oficial La ha cagado Y lo ha mostrado Y también hubo un fail También por parte de Amazon Si no recuerdo mal Que eso también es una página Muy free Amazon es Amazon Y normalmente no la cagan Esas cosas Siempre cuando la cagan Es porque es verdad No es una cosa que Por ejemplo Que ponen un juego Para una plataforma Y luego es fake No Normalmente lo hacen Que ya lo tienen preparado todo ¿No? Entonces ahí también dijeron Que Amazon la había cagado Pero ahora es la propia página web Entonces ya ahí Al haber sido la página web Ya está casi confirmado Al 100% No de manera oficial Pero sí que está Muy llamativo Que el Spiro Salga de Nintendo Switch En esta página web De todas formas Lo podéis ver vosotros mismos Si está todavía A lo mejor lo han agregado Abajo en la descripción Tenéis el enlace Para que lo veáis Y así Saquéis vuestras propias conclusiones ¿Vale? Ese es mi punto de vista Y esa es mi opinión Entonces Ahora los últimos minutos ¿Vale? Que no me voy a alargar mucho Pero Lo que yo os preguntaría es ¿Me esperaría A Spiro de Playstation 4 Y luego no me compre De Switch O me compre de Switch O me esperaría A no comprarme de Playstation 4 Y comprar el de Switch? Aquí ya es depende Si a ti te gustan mucho Los juegos de Spiro Los juegos en los cuales Tú has crecido Tú has disfrutado Estos videojuegos O incluso quieres descubrir Esta maravillosa saga Que nunca has jugado Porque por cuestiones de la vida Eres mucho más pequeño Para haber disfrutado Estos videojuegos Pues puedes darle una oportunidad En Playstation 4 Porque en Playstation 4 Está muy barato Está muy bien Y vas a verlo En los mejores gráficos posibles Sin contar la versión de PC Por supuesto En cambio Si quieres esperar Y no tienes mucho dinero Y puedes esperar perfectamente Pues yo te recomendaría Que fueras la versión de Nintendo Switch Yo como soy muy ansia Si como yo quiero ya Ese videojuego Sea en la plataforma que sea Sea en la plataforma que sea Si fuera en Xbox One Me moriría de lasco Porque no tengo Xbox One Pero si saliera en PC Me lo compraría primero en PC No es por la play ni nada Si saliera primero en una plataforma O primero perfectamente en Nintendo Switch Pues yo me lo compro el día de salida El primer día de salida Pum Lo compro Lo jugamos en directo Y lo disfrutamos Si sale en Switch Pues me lo compro también Me lo voy a comprar Si me lo puedo permitir ¿Por qué no? ¿Vale? Esa es la pregunta Yo tengo aquí Como veis Aquí tengo Ya sabéis que tengo Que hacer en Switch Y también lo tengo en Playstation 4 O sea aquí lo tenéis ¿Vale? Esto me lo he comprado yo ¿Vale? Con su juego y todo ¿Vale? O sea aquí Aquí lo tenéis Yo lo he hecho Si podéis hacerlo Si tenéis dinero para hacerlo Lo podéis hacer ¿Vale? Yo os recomiendo Que los que no sois tan ansias Que os esperéis Y que va a salir en Nintendo Switch Yo creo que va a salir en Nintendo Switch Y dada esta información Repito Dada esta información Que es 100% verídica Yo os diría De que os esperaréis A la versión de Nintendo Switch Si no Pues juego con pela A la versión de Playstation 4 Si tenéis una Playstation 4 Así que eso es todo Tampoco me voy a alargar mucho ¿Vale? Que el vídeo Ya sé que no va a llegar a 10 minutos Que no voy a monetizar Pero lo que hay Así que Yo creo que eso es todo Espero que me digáis Que os ha parecido Que os haya gustado Que opináis Si realmente esto es real Si realmente Esto de Es piro va a ser cierto Si es fake Si es real Me gustaría que me dijera En los comentarios Repito Yo para mí Yo creo que es real Porque es la página oficial No es una página de mierda No es una página de 4chan No es una página de Twitter Es una página oficial De Activision Y yo creo que la han cagado Yo creo que la han cagado Y seguramente Sony y Microsoft Se la van a liar Sobre todo la primera Porque Sony Depende mucho de esto Si hubiera salido a la vez En Switch Que en Playstation 4 Y Microsoft La versión de Playstation 4 No se hubiera comprado Ni de coña Porque hay muchos usuarios Como yo Que primero se lo va a comprar En Playstation 4 Si o si Y luego se lo va a comprar En Switch Y si salieran Los 3 a la vez En Playstation 4 En Switch Y en Xbox One Primero se comprarían En el de Switch Y ya está No se comprarían En Playstation 4 No se lo comprarían Por segunda vez Así que eso es lo que Os quiero decir Que independientemente De si tenéis ansias o no Pues ya ahí sacáis Vuestras propias conclusiones Yo me lo voy a comprar Una vez En Playstation 4 Y seguramente Otra vez en Switch Así que ahora sí Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya molado Decidme vuestra opinión En los comentarios Que ya sabéis Que vuestra opinión Es súper importante Quiero que me digáis Vuestra opinión al respecto Dale me gusta Si os ha gustado Suscribiros A Camadería Para enteraros Próximos vídeos Los próximos directos Que ya sabéis Que no solamente Estamos en Youtube Sino también En Twitch.tv Barajos Angus Abajo en la descripción Lo tenéis Me podéis ver En la Gamepolis Repito ¿Vale? Porque seguramente Esto lo subiré Mientras estoy en la Gamepolis Y bueno dicho Like suscribiros A Camadería Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!